Esto es entrenando a tu perro desde cero con el croquetón y con croquetas ganador premium. Él es Mac. Oye, ¿tu perro muerde mucho? ¿Te jala las cosas? O sea, agarra algo y lo empieza a morder y a masticar así incesantemente. Bueno, la mordida, sobre todo en perros cachorros, es algo natural que quizás, muchas veces dependiendo de cada perro, de cada raza, o alguna cuestión genética, pueden hacer de que unos perros tengan más mordida que otros. Muchas veces no podemos coartarles, es decir, no les podemos quitar esas situaciones porque son cuestiones propias de cada perro. Lo que sí podemos hacer es manipular de qué manera el perro logra sacar esa sensación de mordida, puede trabajar con ella y, por otra parte, puede disminuir toda esa ansiedad que puedan llegar a tener. Para eso nos podemos valer de mordederas. En el mercado tú puedes encontrar como de este tipo y puedes ayudarle a tu perro a que saques energía, esas ansias por morder con juguetes como este. Yo he utilizado mucho esta mordedera con Mac, pero, pues ahora ganador premium me mandó este juguete mordedor que es con el que vamos a entrenar en el día de hoy. No es malo que un perro muerda, lo que debemos hacer es que nosotros le tenemos que enseñar qué sí puede y qué no puede morder. Te puedes valer también con juguetes rellenables de estos que son de plástico y puedes meterles premios, ¿ok? Vamos a enseñarle a Mac a que muerda y que suelte a nuestro orden. Arriba, Mac, ven. Para los fans más perros, toda la emoción de la NFL en la edición especial de Ganador Premium. Ganador Premium, patrocinador oficial de la NFL. Ok, entonces vamos a enseñarle a nuestro perro cuándo sí puede morder, cuándo no puede y, sobre todo, algo muy importante, que deje de morder a nuestra orden. Si esto fuera un zapato, a lo mejor, Mac, estaría pensando que lo voy a regañar. Muerda. No tengo nada. Juega, muerda. Muy bien. Hago que suelte porque le enseñé un premio. Lo saco de su zona de confort sentado. Sentado, Mac. Muerda. Muy bien. Jala. Jala, Mac. Muy bien. De esta manera le estoy ayudando a mi perro a sacar esa necesidad por morder y le estoy enseñando qué sí puede morder y qué no puede morder. Muy bien, Mac. Muy bien. Le enseño un premio y automáticamente lo suelta. Te fijas, esto te puede servir para cuando se roba un calcetín, cuando se roba un zapato, algún trapo de la cocina, que hay muchos perros que les encanta, ¿ok? Y volvemos a hacer lo mismo. Muerda. Muy bien, Mac. Muy bien. Este juguete, la mordedera que encuentres para tu perro, no la debe de tener todo el tiempo, porque si se la dejas todo el tiempo, la va a deshacer en un segundo. Tú le vas a decir cuándo van a ser los momentos de jugar y cuándo no. Suelta. Sentado. Premio. Te fijas, él ya asoció que cuando le digo muerde o jala, es momento de juego. Y cuando le diga yo, suelta, es momento de que lo tiene que soltar. En ningún momento le he gritado a Mac, en ningún momento he sido agresivo con él, no he utilizado fuerza física, no he utilizado ese empuje que muchas personas llegan a utilizar para entrenar a su perro. Necesitamos que nos obedezca a nuestra voz. Sentado. Muere. Muy bien, jala. Muy bien. Perfecto. Y de esta manera le empezamos a enseñar a nuestro perro a que suelte cuando nosotros queramos, a que juegue cuando nosotros decidamos que es la hora de juego. Y cuando se termine el juego nosotros vamos a guardar nuestra mordedera y así, suelta. Sentado. Sentado. Ganador Premium. Troqueta oficial de la NFL. De esta manera le estamos dando estructura a todo el día, ¿ok? El perro tiene que saber cuándo es hora de jugar, cuándo es hora de divertirse, cuándo es hora de estar con su mordedera, cuándo es hora de descansar, cuándo es hora de ejercitarse, etc. Pero todo lo tiene que hacer porque tú le vas indicando esos horarios, ¿ok? Entonces, si tú también quieres ganarte un jersey como este, una mordedera o una cama para tu perro, con la edición especial de la NFL, lo único que tienes que hacer es entrar a mi sitio en elcroqueton.mx.ganador o bien en el sitio oficial de ganador que es ganador.com.mx y seguir los sencillos pasos para ganar algo, alguno de estos maravillosos premios. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente cápsula de Entrenando a tu perro desde cero con el croquetón. Él es Mac y acuérdate de retribuir con amor incondicional todo el amor que nos dan con nuestros perros. Lógralo con un entrenamiento adecuado y con una alimentación excepcional que solamente croquetas ganador premium te pueden dar. Nos vemos en la siguiente. Muy bien, Mac. Muy bien, chiquito. Vámonos. Gracias.